Buenos Aires, Mauro Mina, el peruano campeón sudamericano medio pesado contra el argentino Gregorio Peralta, campeón sudamericano de todos los pesos en un match de sensacionales ribetes. Gran riesgo para el local que ya sufriera la tremenda alternativa de un knockout de puños del poderoso Morocho. Pero mucho vale la experiencia y la concienzura preparación en estas rudas tenidas del boxeo. Lo demuestra Goyo, que ya desde la cuarta vuelta comienza a imponer juego y capacidad más efectivo. Gran suspenso ante una lesión del argentino que le inmoviliza el brazo derecho, pero intensivo entusiasmo de sus parciales al verlo esgrimir su izquierda con una habilidad y frecuencia desconcertante para el peruano. El espectáculo cobra emoción y Peralta obtiene uno de los triunfos más valiosos de su carrera. Gracias. 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 Gracias.